¿Qué es la hidroeléctrica? 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 este amparo ya aquí en las oficinas de Córdoba, el juez de distrito pues lo sobreselló por la simple y sencilla razón de que para ellos el ejido de Cuychapa no pudo demostrar la afectación del proyecto en sus tierras. Eso la verdad es algo que en cierta forma pues no les esperábamos, sabemos que esta persona es muy influyente, muy poderosa económicamente y políticamente pero nosotros seguimos adelante, ahorita estamos en el recurso de revisión ante los magistrados, esperamos tener una buena respuesta pero pues si no fuera así nosotros estamos puestos para seguir adelante. Bueno, últimamente lo que nosotros tuvimos ahí en la cabecera de Amatlán se dio una situación en una comunidad que se llama Cacahuatal, ahí la empresa entró a realizar estudios de mecánica de suelo, ahí la comunidad les cerró el paso, ya no los dejó que realizaran los trabajos y tuvieron una reunión con ellos. Lo más chistoso es que en esa reunión donde estuvo la empresa también estuvo el personal del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, la empresa a toda costa pretendía convencer a la gente para tener la aceptación de su proyecto pero cuando la gente le hizo la pregunta de cuáles eran los beneficios para ellos, beneficios no a largo plazo, a corto plazo, ellos dijeron que sí había beneficios pero que ellos no estaban autorizados para decir cuáles eran. Les dijeron que si la energía eléctrica que se iba a producir iba a ser gratis para ellos o para quién era, ellos dijeron que porque sí se iba a producir energía eléctrica pero que lamentablemente para las comunidades que vamos a ser afectadas por ese proyecto pues no había nada. Entonces ahí en esa comunidad la decisión de la gente fue definitivamente el rechazo a este proyecto, se hicieron manifestaciones posteriormente y a esto el alcalde de Amatlán dice pues que él no sabe nada y que no hay permisos y que pues él está con el pueblo. Cuando sabemos de antemano que su postura real es pues más que nada del lado de la empresa, del lado del sistema, porque detrás de todo esto está el sistema, entonces la verdad es una situación que tenemos en Amatlán, seguimos organizados, seguimos trabajando, nuestra lucha sigue, nosotros no nos vamos a detener, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar por nuestra gente, por nuestros pueblos, nuestra agua y por nuestras tierras. Gracias. Gracias.